En el marco de la semana 10 de Hexatlón México, nos hemos dado cuenta que los atletas han llegado a un punto en el que están mostrando su mejor versión. Sin embargo, esto a veces no es suficiente cuando no hay estrategias de por medio. La presión del reality deportivo más famoso de México, que influye en varios atletas, la falta de estrategias y una polémica enorme sobre la mesa, es lo que ha hecho que uno de estos equipos se haya despedido de uno de sus integrantes. ¿De quién se trata? La semana pasada fue una semana para el olvido de parte de conquistadores, pues una conjunción de factores han hecho que no hayan podido brillar como hubieran querido, esto a pesar de que ganaran las primeras batallas de la temporada y una velada con la máxima autoridad de Hexatlón México, Antonio Rosique. Por otra parte, el equipo rojo ha lucido increíble día con día, pues a pesar de las polémicas que aseguraban que Jairo Campo y compañía no podían sacarse a Maqui de la boca, Guardianes ha demostrado de lo que están hechos, su espíritu competitivo que los ha llevado bastante lejos y mucha garra, algo que no habíamos visto en semanas anteriores. Además, este equipo rojo sabe plantear muy bien las estrategias, algo que lamentable o afortunadamente para algunos, dependiendo de qué causa apoyes, el equipo azul no ha sabido llevar a cabo. Todo esto parece ser parte de una especie de espiral que sabemos no terminará bien para conquistadores y los spoilers lo saben. Varias cuentas de spoilers aseguran que el eliminado de este próximo domingo 24 de octubre en Estatón México será de color azul. Sin embargo, al parecer no será por una cuestión física, atlética o mental, sino por ayuda de la producción. Información proveniente de la página de Facebook de la autodenominada Reina de los Spoilers reza que la producción tuvo que intervenir para salvar a Jairo Campo, el atleta que irá a eliminación junto con dos azules, los cuales espera que sean Osiris y Ramiro. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que hizo la producción de Estatón México o si lo veremos en televisión el próximo domingo, pero esto es lo que se dice en redes sociales. Entre Ramiro y Osiris se encuentra el eliminado de esta semana y aunque no hay nada confirmado, se dice que quien se despedirá de esta competencia es el Región Montano. ¿Será que tiene sus días contados? Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.